Haz que sientas un profundo apego No esperes nada afuera Porque no hay más, no hay más No hay más, no hay más Lo que llamamos progreso hoy Hoy, eso es el mayor hasta ahora Solo volver al interior, deslizar Recuerda al niño, recuerda La felicidad, siempre igual No era especial, ser así Era algo natural Siempre ir y verla atrás No esperes nada afuera 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 La vida de ti está creciendo Se llenar la vida de la muerte de uno Relax, relax, relax Me llevo cuatro horas de esta versión Para nunca poder estar contigo Y ya nos contó, hay el control De ser verdad Pero me interesa de su corazón Y la felicidad Sin rencor, era especial Para ti, algo natural Sufreír, perdonar Pero me interesa de su corazón Y la felicidad Y la felicidad Porque el crimen Y en tu estará Quere y sin rezar Quere y sin rezar Con la felicidad Desde la droga Y la fuere y sin rezar Quere y sin rezar Quere y sin rezar Quere y sin rezar ¡Gracias! ¡Gracias!